Tengo que saludar a las personas que mandaron mensaje y fueron seleccionadas por la producción para jugar con nosotros al Día de Locomímica y ver quién se lleva la planta de Dicis Carnívoras. Hola, ¿están por ahí? Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, soy Filiola Facu. Yo miro el programa y me cago de risa con ustedes. ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío. Y por el otro lado tenemos a... ¿Hola? Hola. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Te escuchas? Sí. Un poquito bajito te escuchamos. Un poquito. A ver, ¿ahí? Bajito, bajito. Ahí. Ahí te escuchamos mejor. ¿Cómo es tu nombre? Silvana. ¿Silvana? No escucho. Silvana. Silvana, está bien. ¿Cómo va? Buenísimo, bueno. Rocío y Silvana. Iba a preguntar más cosas, pero me parece que estamos complicados con la conectividad. Pero a ver si podemos, después nos dicen de qué barrio son, si miraban el programa. Bueno, ahí Rocío ya nos dijo que sí. Genial. Así que gracias por estar participando. Bueno, Facu entonces va a representar a Silvana y yo voy a representar a Rocío. ¿Está bien producción? Perfecto. Bueno, Silvana, Rocío. La movida es la siguiente. Nuestros compañeros ya en breve nos van a estar mandando por WhatsApp qué película vamos a interpretar. Si quieren a Facu le mandan por WhatsApp y a mí me avisan directamente ahora por... Por la cuca. Por interno, claro. Cuando yo estoy jugando y estoy interpretando la película, Rocío va a ver si puede adivinar. Tiene dos minutos para adivinar. Los chicos en control también van a chequear esos dos minutos o nosotros mismos acá también. De una. Y luego Facu va a hacer lo mismo con Silvana con dos minutos. Perfecto. Si empatamos ahí, en realidad sería como que hacemos uno y uno. Claro. Y vemos qué pasa. Sí, sí, sí. Y ahí vemos quién gana, ¿te parece? Ahí vemos quién gana y a ver quién se lleva la Venus a Trapamoscas. Que me da mucho miedo. Me encantó, me encantó. Vamos a jugar al piedra, papel y tijera para ver quién arranca. ¿Les parece, chicas? Sí, sí. Bueno. Me encantó. Uy, ahí escucho genial. Me encanta, me encanta. ¿Qué capas que son? Que se animan a salir por Zoom, las televidentes. Amo. Bueno, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Ah, arrancás vos. ¿Arrancás vos? Arranco yo, arranco yo. ¿Te llegó el mensajito de la peli? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver con qué vamos a ir. This is Carnivora, es la planta. Después, cuando alguna de las dos gane, la producción se va a comunicar con ustedes para que se puedan comunicar directamente con quien está sorteando esto. Porque esta planta tiene como un cuidado especial que yo la verdad no entiendo. Así que mejor que se los expliquen. ¿Les parece, chicas? Bueno. Están divinas, no saben lo que son. Bien. ¿Arrancás vos? Sí, sí, sí. Voy a chequear el tiempo. Arranca Faculescano. Participa en representación de Silvana. Silvana, tenés que adivinar. Acordate que no se puede hablar. Con las manos le decís cuántas palabras son de la película. Perfecto. Arrancamos en tres, dos, uno, dos minutos. Bien. Ahí va. Él, él, yo, yo, tú, la, ahí va, la, adivinó la primera palabra. Tú puedes, tú puedes. Abuela. Abuela. Un minuto. ¿Qué dijo, qué dijo? No sé qué dijo. Repetí, Silvana, por favor. Ay. La sorpresa. ¿Qué dijo? La sorpresa dijo. Segundos. Dale. Dale. Qué bien que actuó este muchacho. Qué bien que actuó este muchacho. A ver. Me encanta. No me sale, no, no. Pongo, a ver. No me sale. No me sale. No me sale. ¿Cuánto tiempo falta? Faltan segundos, nada más. No, no. No me sale. No me sale. ¿Qué dijo? No sé. No escuché. Se te escucha otra vez, Silvana. Bueno. Me quedé casado. Me caí. Un terremoto. Tiempo, tiempo. Bueno, Silvana, tiempo. Tiempo. Pero pará. No perdiste todavía. No perdiste todavía. Hay que ver qué pasa entre Ro y yo. ¿Qué película era? La Terminal. ¿Cómo voy a hacer? La Terminal. Yo la había sacado. ¿Sabés por qué? La sacó porque estaba imitando a Tom Hanks cuando está en el aeropuerto. Sí, sí, sí. La imitación estuvo buenísima, ¿eh? Muy bien la actuación ahí. Sí, bueno. Perdón, Silvana. No tenía manera de explicarte. Traté de hacer como los tiquetitos, ¿viste? Cuando te cortan, que te hacen ahí. Pido disculpas, Silvana. Bueno. De todas formas, Ro, yo no te prometo hacer una buena actuación como la de Facu, ¿eh? No. Me cuentan el tiempo ustedes. Permiso. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo hacerme Facu a mí? ¡Ey, Rocío! ¡Mentí! Por favor. Bueno. Arrancamos, ¿eh? Ustedes me cuentan el tiempo, chicos, para que se cambie a 47, porque ya era 46. Bueno, bueno. Yo pongo el reloj acá también. Ponés ahí un... Un temporizador. Esto está re difícil. No sé cómo hacer. Vamos. Bueno. Cuando marque a 47, alargamos, ¿vale? ¿Estás preparada? ¿Te llevó el mensajito? Sí, sí. Desde antes. Bueno. Yo calculo que... Vayan pensando otra, porque como venimos... Sí. Una un poquito más. A ver, che. Bueno. ¿Estás lista, Ro? Arranca 47 y demandamos, ¿eh? Vamos. Aguantá. Aguantá. Aguantá, 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 aguantá. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Vos ponelo ahí. Tres, dos, uno. Va. Dos palabras. La primera. La segunda. La segunda. Pileta. Nadar. Ahogada. Se vienen los stickers de WhatsApp. Estás nadando, supongo. Si nada así, me muero. Eh... ¿Esa es la segunda palabra? Sí, presta atención. ¿Hola? ¿Hola? Eh... No, no, no. Nadie se está dando cuenta que es, porque estoy muy mal. Ni yo. Luna. Esperá. Ahí estás nadando, sí. Así, yo no. Te digo que vino de la escuela de Julio Chávez, de actuaciones. Nadando. Ahogada. Te ahogaste. Eh... Parecía ahogada. Desesperada. El muelle de San Blas. En el muelle de San Blas. Diez segundos. No sé. No sé. La primera palabra se va a convertir. El. El. Maremoto. Maremoto. Tsunami. Tiempo. El maremoto. El náufrago. 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 Yo nadaba y miraba la hora, cuando alguien me iba a ayudar, pero no, me salió mal, me salió mal. Bueno, Rocío, disculpas. Entonces tenemos que hacer una y una nuevamente. Una y una nuevamente. Y acá se define. Si una adivina a Silvana. Me agité nadando, chepa. Ablocale al pucho. Ablocale los segundos, hermano. Nadando, aparte. Nadaremos, nadaremos. Escuchame, si Silvana adivina tu película esta vez, se gana el premio. Si Rocío adivina mi película esta vez, se lo gana directamente. Claro, esto es como penales, digamos. Si ninguna gana, que la vez pasada sucedió que hubo un empate, ahí ya hacemos piedra, papel o tijera de nuevo. Porque el premio se lo lleva alguna sí o sí. Si las guerras se definieran tan fácil. Che, no sabés la verdad que piedra, papel o jirena. Piedra, papel o tijera. O jirena. O jirena. Bueno. Pongo el temporizador. Estás esperando el mensajito de la peli. Ah, a ver, los chicos, ¿le mandan una peli a Facu? O decide él. Ahí están pensando, a ver. Algo que sea más o menos. Ahí están pensando, ¿eh? Está bien, está bien. Estamos ahí a pleno. Vos no podás elegirla, porque vos seguro que vas a ser una que ya sabés actuar. Yo no puedo aceptar esto, ¿eh? Así que le mandan fruto a ustedes. Dale. ¿Ya te dieron? Sí, sí, sí. Dame que le ponga el temporizador. Esperá que está medio como el poto, mi celu. El poto. Yo sé que voy a hacer esa palabra. Me encanta, me encanta. Vamos, chicas. ¿De qué barrio o de qué zona de Neuquén son? No sé, de Cipolletti. De Cipolletti. ¿Y Ró? Me moví hace poco, pero creo que es Villa Florencia. Ah, puede ser. O algo así. Puede ser, puede ser. No, ¿estás cerca de Topsy del Bajo? No, en Jumbo. Bueno, Topsy. Cerca de Jumbo. Ah, buscarlo tan. No, mentira. Bueno, yo tampoco. No, yo tampoco. Bueno, Silvana. Silvana, pongo el temporizador. Pará, que antes tengo una preguntita para Silvana. Rocío dijo que ves siempre el programa. Vos, Silvana, lo ves, lo arrancaste hace poco. ¿Cómo terminaste participando acá del sorteo? ¿Cómo? Hace poquito arranqué. Ah, qué genial. Bueno, mantenerte sintonizada que se vienen cosas de topo. La pandemia es que estamos más tiempo en casa. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Bueno, pongo el temporizador. Tres, dos, uno, va. Bueno, a ver, confía en vos, Silvana. ¿Una sola palabra? Sí. ¡Titanic! ¡No, no, no, no! Muy bien. ¡Injusticia! ¡Injusticia! ¡Vamos, Silvana! Esto es una injusticia, Tomás. ¡Vamos! Mirá, tiempo récord, 13 segundos. Esto es una injusticia. ¡Cultura popular! Cualquiera que haga la escena mítica de Jack. ¡Ay, hermoso te salió! ¡Suscríbete! Por eso me ha hecho que abrazaba también. Hagamos titánica de ver, hagamos titánica de ver. Ahí estabas haciendo The Rose, ¿no? Porque Jacky me ha traído. Chicos, me acaban de pasar la película. Bueno, estoy volando. Soy el rey del mundo, no sé. Alguna de esas. Y es tu match, ¿eh? Pido otra. Muy bien, muy bien. Otra porque... No, 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 no. No, es que es injusticia. Esto es una injusticia. No, sí. Es una injusticia, yo no la vi. Alta pe... Bueno. A ver acá. Pero acordate que... Rojo, te hago una consulta. ¿Vos a qué te dedicás? No escuché. ¿Yo? Sí. ¿A qué me dedico? Soy docente y también hago teatro, por eso soy muy fan del Dígalo con Mímica. De una, de primera. O sea, ya de entrada estás con una profesional para poder resolver este caso. Así que mandale duro y parejo. Vamos, Sofí. Vamos, vamos, vamos. Ni hablar. Bueno, yo esta peli que voy a hacer, quiero aclarar que no la vi. Quiero aclarar. Es un clásico. Quiero aclarar que no la vi. Sí, yo no sé para qué juego estas cosas. Pero la voy a hacer igual. Si querés, le podemos dar una pista cortita de quién... No, la voy a hacer igual porque la va a adivinar. Yo traté de ayudarte. Acá los chicos de control me tiran un centro, ¿va? Vamos, vamos. Bueno, ¿tenés el tiempo? ¿Eh? ¿Esperán gatito? Vamos, Ro. Vamos, Ro. Y dale, Ro. Mirá que le voy a poner toda la onda, ¿eh? Le voy a poner toda la onda. Vamos. Más que el náufrago. Más, te lo prometo. 3, 2, 1, ya. Una palabra. Terminator. Rambo. Rambo. ¡Sí! ¡Vamos! Esperá. Esperá. Acá hay gato encerrado. Acá hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque tocaba de inventar esa peri. No. ¿En serio? No existe, Rambo. Arriba. Técnicamente está basado en un libro de literatura. Pero está bien lo que dice, ¿no? Pero yo le digo que era Rambo. ¡Era Rambo! ¡Sí! Chicos, ganamos. Perdón. Esto fue clave para Rambo. Sí. Aperta como. Muy buena, muy buena. Clave, clave, clave. Bueno, empatamos, chicos. Empatamos. ¿Tenemos para hacer otra o hacemos piedra de papel de tijera? Vamos a hacer desempate. Vamos a hacer desempate. Pero, a ver. Bueno, acá los chicos en producción y en control me dicen que sí. Una más. Listo, de una. Te mandan a vos. Desempate. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Dale que la carnívora Venus. La Venus carnívora. Venus atrapamoscas. Ahí está, atrapamoscas. ¿Ya te mandaron la peli a vos? Todavía no. A mí me la dicen por interno. Acá. Ya está. Uy, seguramente que ahora por sarame me hacen una re difícil por andar boqueando. Cevita, lo dejo en tus manos. Listo. ¿Te lo tiraron? Sí. Tomá, te pongo el. Bien. Silvana. Vayan pensando uno para mí. Vamos, a ver. Silvana, vamos. Pongo el temporizador. Bien, perfecto. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, dos, la primera. Él. Sí. Muy bien. Lo está haciendo muy bien. ¡Ay, yo sé! ¡Yo sé! Yo también. ¿Cómo que dijo? No. Todavía no dijo nada. ¿Dijiste algo, Silvana? ¿El susto? No, no, mira. ¿El susto te decía? A ver, vamos a ver. No, él, el susto dijo. No. Él. Qué miedo. El que pone recién el canal no entiende nada. No, no, no. Vamos, Silvana. Es una escena clásica. Muy buena, muy buena. Dale, Silvana, que me cansa. Sí, no, no. Me parece que no la vio. Ya eché todas las puertas que pude. Es que lo estás haciendo muy bien, amigo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pensá, Silvana, pensá. Vamos. A ver. O sea, no te... Me enojé. Vamos otra vez. Vamos otra vez. 30 segundos. Qué miedo que me da. El resplandor. Muy bien. Muy bien. Me está jodiendo. Vamos arriba. Me está jodiendo. Le faltaban 10 segundos. Y lo adivinó. Le adivinó. Le faltaban 10 segundos. Falcaban 10 segundos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Me muero. Bueno, me dicen una a mí que ya llega Grito Sagrado, el programa deportivo. ¿Qué tengo? A ver. No vi ninguna, chicos. Uy, qué bueno, Silvana. Pero, ¿cómo es? A ver. Se había encantado de echar puertas el otro, pobre. Sí, sí. Traté de meter el espíritu de Jack Nicholson dentro de mí, ¿viste? Muy bueno, muy bueno. Here is Danny. Sí, sí, sí. Me parece que la primera que me dijeron, puedo inventar algo. No, la segunda. Y sí, ¿no? Porque es una... Puedo, puedo inventar ahí. Aunque no la haya visto o sí la vi, no me acuerdo. Voy a revolver el celu, ¿eh? Va. Bueno, voy con esa, Ro. Que sea lo que tenga que ser, que tenemos dos minutos nada más. Así que, ¿ponés el temporizador vos? Temporizador. Vamos a ver, ¿tienes la que pienso? Acción. Estamos. Una palabra. Y... ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno. Lo dejaste sorda, Sophie. Lo dejaste. Adivinaron tres de tres. Así que piedra, papel o tijera y esto se define. Acordate que es el un, dos, tres ya. Listo. Y tenemos que hacer tres. Dos o tres son. La verdad. El mejor, claro. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres ya. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres ya. Se me revolvió el anillo. Me ganaste. Sí, me ganaste. Sí, me ganaste. Me ganaste la plantita. Perdón, Ro. Hice lo que pude. Fiel televidente. No, está todo bien. Me divertí igual. Gracias. Silvana, felicitaciones por haberte ganado la Venus Atrapamosca.0, no sé qué cosa. De Diesel Carnívora. Gracias a Paola Campas. Le mandamos un beso grande a Paola. Bueno, Silvana, de la producción, te va a estar pasando el número de Paola para que te comuniques con ella y que puedas coordinar para ir a retirar tu premio. ¿Te parece? Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Me arrué de ir. Ay, qué bueno, me arrué. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, gracias. Tenemos medio como un montón, pero bueno, está medio lento el instrumento. No, está perfecto. Chicas, de verdad que les agradezco un montón por animarse a salir al aire con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes, chicos. Son unos genios. Les mandamos un beso. Besito. Besito. Chau, chau. Chau.